No hay más que verlo. ¿Qué podemos hacer, Raúl? Aún no. Vale. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Ya no te caro. No te vi. ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¿Seguro? Sí Vale, vale Estamos un poco nerviositos hoy, ¿no? Vale, chicos, esperemos diez minutos y luego nos vamos a casar ¡Ajú! Es la hora de descubrir a la rienda ¡Bien dicho, Scoop! ¿Qué pasa, Belma? He estado observando esta reliquia que encontramos en nuestro último caso ¿Y bien? Limpiándolo he descubierto que tiene una explosión Parece un parado ¿Y qué dice? No creo que sea buena idea leerlo Vamos, Belma, le he nunca hecho daño a nadie Habla por ti Sí, habla por ti El otro día estuvimos tres horas leyendo y acabamos con un dolor de cabeza horrible ¡Horrible! ¿Y qué estabais leyendo? Las instrucciones del paquete de palomitas Debí haberlo imaginado Sé valiente, Belma Tienes razón ¿Qué puede pasar? Aquí descansa, amor El fantasma inmediato Si su alma no quiere liberar Este escrito no debes pronunciar ¡Ya os dijimos que él era peligroso! ¡Muy peligroso! Gracias por haberme liberado de esta prisión Hacía siglos que esperaba este momento Soy Mor, el hipnotizador Y con el poder de mi música estaréis todos bajo mi control ¿Qué sucede? Creo que hemos liberado un fantasma Esta música no consigo controlar mi cuerpo ¡Chico! ¡Ayuda! No lo recordaba даже con la thoaria Estaba haciendo dinero Estaba o importar Estaba o sintomo Estaba o aos Estaba Estaba o al estilo Y Estaba o Esto C ¡Gracias! 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 Ahora estáis para mi poder inapertinar más secuaces. ¡Sí, señor! ¡Hola! ¡Qué rato! Esa música nos había hipnotizado pero este coscorrón que me has dado nos ha hecho despertar ¿Y ahora? Tenemos que despertar a los demás ¡Oh! ¿Cómo? Usando la cabeza. ¿Dos corró? ¡No! ¡Escúbilo! ¡No! Quiero decir que tenemos que ser inteligentes ¡Eso no se nos daría! ¡No sé! ¡Pero tenemos que intentarlo! ¡No quería verlo en estos casos! ¡Ah! Es fácil, diría Es que no puedes cruzar La solución es siempre Si el fantasma controla para nuestros amigos con la música tenemos que pelear con otra música más fuerte ¡Oh, sí! ¡Eso es verdad! ¡Nos vemos aquí! ¡Cuatro! ¡Pues no era tan difícil! ¡Vamos, Scoob! ¡Ok, gente! ¡Scooby y yo necesitamos vuestra energía para derrotar al fantasma! ¡A la de tres! ¡Todos gritaremos ¡Scooby Music! ¡Con todas nuestras fuerzas! ¿Vale? ¿Qué está pasando? ¡Todo! ¡Todo de misilismo de piecito! ¡Estilamos! ¡Cojadle! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! ¡Deprisa, chicos! ¿Estáis listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Scooby Music! ¡Vin simt! ¡Peante! ¡Scooby�! ¡Acá planners! ¡Sí! ¡Scooby exercica! ¡Its sonando! ¡Gracias! ¡Ajúrate! ¡Ajúrate! ¡Pero! ¿Qué? ¡Chicos! ¿Shady? ¿Alguien puede decirnos qué está pasando? Os estamos liberando del hechizo ¡Y derrotando al fantasma que os controla! ¡Muy bien! ¿Y ahora? ¡Ahora sigues bailando! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Os olvidéis no preparéis! ¡Pero lo cierto, fantasma! ¡Porque esto termina aquí! ¡No! ¡En serio, PSA! ¡Esto no termina aquí! ¡Volveré y me vengaré! ¡Chicos! ¡Nos habéis salvado! ¡No! ¡Ustedes increíbles! ¡No podríamos haberlo hecho mejor! ¡Nah! ¡Ha sido fácil! ¿Cómo comerse una pizza? ¡Ahora guardaremos esto bajo ya! ¡Pero primero creo que Shaggy y Scooby merecen una recompensa! ¿Qué queréis comer para la cena, chicos? ¡Ajuguesa! ¡Bueno, adjudicado! ¡Aquí las manos! ¡Bueno, y la pata! ¡Misterios S.A! Misters S.A! ¡Nos habéisผíes físicas! ¡M tallín, 11, 12, 3, 2, 2, 1 ¡esen de 16 quebs! ¡Ahora guardaremos esto con nosotros con nosotros DE approved! ¡Recompensate! ¡Ahora guardaremos esto con nosotros hoy! ¡Ahora guardaremos esto con nosotros옥! ¡Ahora guardaremos esto con nosotros! ¡Ahora guardaremos esto con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias!